¡Hombre! ¡Caral! ¿Dónde coño están los papeles cojones que los llevo esperando desde una semana? ¡Que no los tienes todavía! ¡Me cago en tu puta madre, coño! Uno aquí trabajando para los demás y por un puto papá y no me lo va a traer. Mañana mismo los quiero aquí. Si yo por los putos de pabellera te reporto para tu país, para Casablanca, ¿eh? ¿Cómo cojones? ¡Ya lo sabes!